Preocupación expresan taxistas de la ciudad frente a los hechos de inseguridad que se han registrado en estos últimos días. Algunos conductores de este gremio expresan su inconformidad y temor en la práctica de su oficio. La violencia hacia el gremio es porque hay barrios en los que en verdad los mismos grupos alzados le dicen a uno, lleguen a la principal pero no se metan al barrio y la gente la coge contra uno, lo que de pronto pasó ayer con el compañero. Entonces la gente cree que es que uno no quiere meter los carros, que es que uno es pretencioso, no. Los mismos grupos mandan las órdenes a que uno no se meta. He estado muy mal con la seguridad. No, más seguridad, a Barranca le falta más seguridad todavía. Barranca no está muy... No, no hay seguridad aquí en Barranca, allá a uno le da miedo trabajar de noche. Trabaja uno como con esa inseguridad, con ese miedo de recoger unos pasaderos. A uno le da cuenta... A mí hace como dos meses por atracarme me partieron el vidrio, me rompieron esto y nadie, y no pasa nada porque... Pero la inseguridad es terrible. Y es que hay quienes se atreven a señalar que en algunos sectores de la ciudad se les impide el paso o simplemente temen ingresar por la situación de orden público en Barranca Bermeja. La violencia hacia el gremio es porque hay barrios que uno, en la cual en verdad, los mismos grupos alzados le dicen a uno, lleguen a la principal pero no se metan al barrio. Uno de ellos, la unión. Y la gente la coge contra uno, lo que de pronto pasó ayer con el compañero. No, no, no hay seguridad aquí en Barranca. Allá a uno le da miedo trabajar de noche, ya a uno le da miedo. Por ejemplo, a las carreras ayer casualmente tuve un problema con un parapaladrenal que me dijo que lo llegara y que paraba para la repunta. Yo le dije, no, hermano, ¿quién va a entrar por acá? No, pero es que ustedes tienen que... No, no, tenemos que morirnos. Primero, llévense. Aquí hay poco de plaga, poco de ladrones y ahí sí uno le cumple a ustedes con el servicio. El resto, no, de pronto, ¿quién va a venir por acá? Mayor seguridad para su gremio piden taxistas de Barranca Bermeja, quienes por estos días han sido víctimas de hechos que han atentado contra su integridad.